¡Ay, mi vida! Este es mi sentimiento para ti ¿Cómo hago, compañero, pa' decirle que no he podido olvidar? Que por más que no intente sus recuerdos siempre habitan en mi mente Que no puedo pasar siquiera un día sin ver la ciencia desde lejos Que siento enloquecer al verla alegre, sonreír y no escondir Yo sé que le falté a su amor tal vez porque a mi otra ilusión me sonreía Y no pensé que sin ella en mi vida se me acabaría el mundo Yo sé que estás arrepentido y duele pero ya no eres nadie en su vida Ella encontró por quien vivir hoy que la busque esto es un absurdo Olvídala No es fácil para mí, por eso quiero hablarle Si es preciso lograrle que regrese a mi vida Inténtalo Es que no quiero hacerlo Si por dejar sus sueños me causé mil heridas Olvídala 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 Arrácala de ti Ya tiene otro amor Olvídala 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 Arrácala de ti Es justo otra ilusión Y es que no me hable Y es que no dejan los recuerdos Si yo le enseñe a amar Es un primer amor No sale de mi pensamiento Aun ella vive aquí Dentro del corazón Olvídala 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 Arrácala de ti Ya tiene otro amor Olvídala 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 Arrácala de ti Que busca otra ilusión Compañeros, que nos luchan Sabrosura, sabrosura, sabrosura Hermano, es tu deber luchar para olvidar así a quien no te quiere A quien gracias a Dios ya te olvidó y encontró amor en su camino No sé si por venganza, por rencor o porque tú no le convieres O tal vez fue que nunca perdonó que tú le hirieras el cariño Mira que tú jugaste a los amores cuando tú eras toda en tus miradas Yo sé que le falté, debo pagarle, pero que me perdone Yo a ella la vi llorar amargas noches cuando injustamente la cambiaba Yo estoy arrepentido y quiero que ella olvide que tuve errores Olvídala Yo no lo quiero hacer, lucharé por tenerla Ella es cielo, es estrella, ella es todo en mi vida La quiero, no te digo mentiras Y aunque sepas el tiempo, por ella doy la vida Olvídala mejor, olvídala Arráncala de ti Y busca otra decisión